En el seminario de hoy vamos a hablar de los patógenos fúngicos que causan micosis oportunistas. Vendría a ser la segunda parte de micosis oportunistas y que se refiere a hongos filamentosos que causan micosis oportunistas. Siempre que hablamos de una infección oportunista por cualquier agente microbiano, vamos a hablar del hábitat en donde este microorganismo se encuentra. En el caso de los hongos filamentosos son hongos que se encuentran en el medio ambiente y es sumamente importante, además de considerar cuáles son los hongos más frecuentes, cuáles son las características de estos patógenos en sí mismos. Y por eso está como en la bola más grande en el gráfico saber cuáles son los factores del huésped. Dependiendo de los factores del huésped que son los que yo tengo con el paciente enfrente mío y las enfermedades que este paciente tiene, los tratamientos inmunosupresores que este paciente tiene, yo ya voy a estar sospechando qué agente microbiano puede llegar a tener y cómo lo tengo que buscar y cómo lo tengo que tratar en forma empírica. Los factores del huésped se refieren a distintas enfermedades, distintos tratamientos y estos son factores que en los últimos años fueron cambiando y ampliándose tanto que ya no sirve más decir que el paciente es paciente inmunosuprimido, sino saber qué tipo de inmunosupresión, no sirve más saber que el paciente es trasplantado, sino qué tipo de trasplante tiene, cuánto tiempo después del trasplante, qué tipo de tratamiento quimiotrápico tiene, qué tipo de tratamiento biológico tiene. Por lo cual conocer los factores del huésped es algo que a mí me sirve porque a partir de ahí yo voy a tener una sospecha de algún agente microbiológico en especial o de los cuales van a ser los más frecuentes y los más importantes y a partir de ahí tengo que empezar a hacer la búsqueda de este patógeno en el día a día de la evaluación de los pacientes. ¿Cuáles son estos hongos miceliales o filamentosos que vamos a tener en los pacientes? Me parece que este gráfico es importante porque de esta forma yo los voy a ver en el diagnóstico microbiológico. Yo tengo una muestra, imagínense que va a ser una muestra respiratoria que es lo más frecuente y en esa muestra respiratoria quizás el trabajador del laboratorio me va a decir mirá, en el lavado broncabular veo filamentos guialinos tabicados o veo filamentos guialinos cenocíticos o veo filamentos que son tabicados pero que los veo marroncitos, parecen hongos pigmentados. A partir de ahí yo tengo que buscar en esa información chiquita que me dio el examen directo pero que es la más útil porque me va a guiar en qué especies va a poder tener el paciente y qué tratamiento le voy a poder poner en forma empírica más efectivo que si no supiera qué tipo de hongo filamentoso veo. Yo voy a sospechar, por un lado si es un filamento guialino tabicado, los hongos que más frecuentemente tienen esas características y producen infecciones y el más frecuente es Aspargillus que aproximadamente produce el 80-85% de todas las infecciones filamentosas en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de Aspargillus hay algunas especies con mayor frecuencia como Aspargillus fumigatus y hay otros hongos filamentosos que se engloban dentro de lo que se llaman hialo y fomicosis, de los cuales que le siguen frecuencia Aspargillus y Fusarium. Si yo veo un filamento que también es fino, tabicado, pero que tiene un colorcito, que se lo ha emarronado, son los hongos pigmentados que son los que producen feo y fomicosis, después vamos a hablar un poco de ellos. Y si esos filamentos que veo son hialinos, no tienen coloración, pero los veo más gruesos y tortuosos, me estoy refiriendo a hongos xenocíticos y que son los hongos que se engloban dentro del grupo de los mucorales y los que producen mucormicosis. El tratamiento empírico y la agresividad en el tratamiento va a depender muchísimo de en qué grupo yo pueda poner a mi paciente dependiendo de esto que estamos hablando. Esto es un estudio muy importante porque muchas veces en nuestro país tenemos pocos datos de la prevalencia o las incidencias de las infecciones en Argentina. Esto es un trabajo que se hizo, que se llamó REMIN, y que se hizo buscando los aislamientos de hongos filamentosos en pacientes inmunocomprometidos, no HIV, con otros tipos de inmunocompromiso. Bueno, no se sabía en nuestro país cuáles eran esos hongos filamentosos más frecuentes, entonces en este trabajo se pudo saber que ahí ven el gráfico de tortas, en dónde Aspargillus es el hongo filamento más frecuente que se encontró en estos casos. Como es difícil el diagnóstico de las infecciones fúngicas invasoras en estos pacientes inmunocomprometidos, a veces tenemos cultivo positivo teniendo nombre y apellido del hongo y a veces no tenemos cultivo positivo. Entonces vamos a encontrar con Aspargillus un 42%, después vamos a encontrar un 8% a 9% en donde se valoran IFAS solas, un 12% con galactoma nanopositivo, que uno lo podría incluir dentro del grupo de Aspargillus, aunque hay otros hongos filamentosos que también pueden tener un valor positivo de lactoma nanocruzado, IFAS y galactoma nanopositivo un 2%. Yo creo que si uno toma todo lo que pudo haberse englobado dentro de Aspargillus, independientemente del cultivo, seguramente Aspargillus lleva mucho más del 50% de los casos positivos en este grupo. Después el segundo hongo filamentoso que se encontró en frecuencia aquí fue Fusarium, con un 14% y es lo que uno encuentra en la literatura. Un porcentaje chiquitito de hongos pigmentados, que son estos hongos que producen Fefomicosis, de los cuales ahí tienen 4.4% alternaria, y los mucorales que más o menos tienen un 5 o 6% de prevalencia. Bueno, en cuanto a las infecciones, que tienen mayor incidencia y que vamos a ver en la mayoría de los pacientes neutropénicos, en mundos comprometidos y con factores de riesgo, vamos a hablar primero de la Aspargillosis. Aspargillus es un hongo de micelio y alino, tabicado y ramificado, que es ubicuo, tiene una distribución mundial, se encuentran en suelo, en la comida, en vegetales en descomposición, se encuentra en todos lados. El más frecuente, la especie más frecuente es Aspargillus fumigatus. 85% de estos, que en realidad ya no se habla de especie de Aspargillus, sino se llama, bueno, se habla de un complejo de especies, porque lo que antes era Aspargillus fumigatus, solo está formado por el complejo fumigati, y que ahí encontramos un montón de otras especies. Y es importante, digamos, una por las características de las colonias y las características de los cultivos y la característica microscópica de los hongos, no podemos llevar a, solamente podemos llevar al diagnóstico de complejo, pero dentro de cada uno de los complejos hay algunas especies que, por ejemplo, pueden ser resistentes a los azólicos, hay algunas especies de otras especies de Aspargillus, como Aspargillus terrius, que puedan ser también resistentes a la anfotricina, por lo que es importante muchas veces determinar qué tipo de especie es o en qué complejo estamos, y quizás para eso necesitamos la biología molecular. La segunda especie que le sigue en frecuencia a Aspargillus fumigatus es Aspargillus flavus, y después también tenemos Aspargillus níger. Las colonias de Aspargillus tienen muchos pigmentos, de muchos colores diferentes, y por esos pigmentos, esos dos colores, y la característica de la forma de la cabeza Aspargillar, si tiene una serie de feálides, si tiene dos, y depende de las características, si es columnar o si es radiada, nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de complejo al menos. ¿Qué características tiene el ciclo de vida Aspargillus? Ya dijimos que es un hongo que se encuentra en la naturaleza, los elementos de fructificación asexuada son las conidias, y que estas conidias son las que son los elementos infectantes, son muy pequeñas, hasta tres micrones, y llegan fácilmente a los alvéolos. Aspargillus es un hongo que tiene una rápida velocidad de crecimiento, y rápidamente esas conidias pueden empezar a germinar y empezar a formar un hongo filamentoso rápidamente. Y esa es una de las cosas que hace que en estos hongos produzcan infecciones en pacientes inmunocomprometidos muy rápidos, Aspargillus fumigatus es uno de los que tiene mayor velocidad de crecimiento, y por eso se cree que es uno de los que más infecciones fúngicas oportunistas produce. Entonces, tiene que ver con esto, con mayor capacidad de crecer y de producir enfermedad en el paciente inmunocomprometido. Entre los factores de virulencia que se encuentran en los hongos del género Aspargillus, que principalmente están estudiados más frecuentemente para Aspargillus fumigatus, se encuentra la termotolerancia, es un hongo que puede sobrevivir a temperaturas de hasta 55 y a veces hasta 75 grados o más, y de hecho se han encontrado en estudios en la Antártida desarrollo de hongos filamentosos que pueden, por lo tanto, aguantar temperaturas bajo cero. Tanto en los filamentos de Aspargillus como en las conidias se encuentra una capa de proteínas hidrofóbicas, que es la capa Rodelitz, que protege al estrés oxidativo. Las conidias también tienen melanina, que protege al estrés oxidativo, previene la fagocitosis, y la capa Rodelitz favorece y aumenta la velocidad de crecimiento. El tamaño pequeño de las conidias hace que éstas, al tener de 2 a 3 micrones, llegan fácilmente al alvéolo. Y lo que les decía de la velocidad de germinación mayor, y principalmente estudiando Aspargillus fumigatus, hace que si una conidia que llegó al alvéolo, nadie la ataca, en un término de aproximadamente 12 a 15 horas, ya está transformándose en un filamento. Es más difícil atacar un filamento que una conidia más pequeña para el sistema inmunológico de un paciente inmunosuprimido. El ácido siálico es importante para la adhesión a la matriz extracelular, y el galactomanano, que principalmente para el hongo tiene un factor preponderante en la adherencia, puede adherirse a fibronectina, laminina, puede interactuar con receptores de macrófagos, de células dendríticas, y es el principal exoantígeno producido por Aspargillus durante la invasión tisular. Es importante que recuerden el galactomanano no solamente por su importancia en la virulencia, sino porque es una enzima que a nosotros nos ayuda muchísimo para el diagnóstico. El diagnóstico de las infecciones oportunistas en los pacientes es muy difícil, y son pacientes graves que tenemos que hacer un diagnóstico rápido, en la mayoría la sensibilidad es muy baja, y la búsqueda de galactomanano en sangre o en muestras respiratorias nos ayudó mucho para mejorar la sensibilidad del diagnóstico, poder tratar mejor a los pacientes neutropénicos o trasplantados que puedan desarrollar infecciones por Aspargillus. Así que recuerden el galactomanano como factor de virulencia, pero que en la práctica hay que recordarlo porque nos es útil para poder diagnosticar en el día a día las infecciones invasoras por Aspargillus. Al igual que otras especies fúngicas, los Aspargillus pueden producir enzimas, estas enzimas como las que tienen ahí, catalasis, superoxidus mutasa, elastasa, fosfolipasa, asparticoproteasas, tienen la característica de degradar el colágeno, la elastina, fibrinógeno y citoquinas, están asociadas al daño de las membranas del huésped, y principalmente asociadas a la infe invasión, que es lo que permite que Aspargillus del pulmón vaya a otros órganos y que produzca formas invasoras. También, al igual que otros hongos filamentosos, tienen sideróforos que lo que hacen es captar el hierro del organismo, favoreciendo la nutrición fúngica y, por lo tanto, también la velocidad de crecimiento y de invasión. Y unas sustancias importantes que son metabolitos secundarios que pueden producir las especies de Aspargillus y que están estudiadas principalmente en Aspargillus fumigatus es la producción de toxinas. La gliotoxina es la más estudiada y más conocida. El 95% de las especies de Aspargillus fumigatus tienen la capacidad de producirla. Aquellas cepas que no producen gliotoxina son cepas que no son patógenas en general en modelos animales y tienen la característica de la gliotoxina de inhibir la fogocitosis por los macrófagos, inhibir la proliferación de células T, inhibir el movimiento ciliar. Tiene que ver con disminución en la presentación antigénica, inhibición de la síntesis proteica, inhibición de la formación de nadofosfatoxidasa en los neutrófilos. Hay otras toxinas que están menos estudiadas pero también se cree que son factores de virulencia de Aspargillus como el ácido albólico, la mitogilina, la fumagilina, la ribotoxina. Estas enzimas además están asociadas a mayor lesión a nivel del epitelio y mayor capacidad también de invasión por parte de las especies de Aspargillus. Una vez que las conidias ingresan por vinalatoria, pueden ingresar a través de la vía aérea alta a nivel de las fosas nasales y localizarse a nivel de los senos paranasales o pueden por vinalatoria llegar a los alveolos pulmonares. Una vez que llegan a los alveolos, esas conidias muy chiquititas o son rápidamente fagocitadas por parte de los macrófagos, son atacadas por parte de los neutrófilos o si no hay una respuesta inmunológica adecuada que pueda fagocitarla, ya dijimos que estos hongos pueden rápidamente formar filamentos y esos filamentos son filamentos que tienen la capacidad de acerangio-invasión y a partir del torrente circulatorio llegar a otros órganos a distancia. Importantísimo en la respuesta innata frente a Aspargillus son, en un primer momento, los fagocitos, que los macrófagos son los que fagocitan, las conidias, cuando tienen un tamaño pequeño pueden fagocitarlas rápidamente y por otro lado, también la acción de los neutrófilos frente a las estructuras fúngicas que son un poco más grandes cuando empiezan a partir de las conidias a formarse los filamentos. Esto es lo que principalmente está alterado en los pacientes neutropénicos que hacen tratamiento con quimioterapia y que en su pulmón no tienen macrófagos y neutrófilos que ataquen a las conidas que ingresan de Aspargillus. Entonces esas conidas rápidamente pueden transformarse en filamentos y pueden hacer lo que quieran dentro de un organismo de un paciente inmunocomprometido. Una característica es que las conidas de Aspargillus pueden ser fagocitadas por las células fagocíticas como los macrófagos, pero también pueden ser internalizadas por células no fagocíticas y se sabe que las células endoteliales pueden internalizar a las conidas de Aspargillus y como que dentro de las células epiteliales no puede ser atacado. Por lo tanto, es una forma de evasión del sistema inmunológico como un santuario dentro de las células epiteliales a partir del cual puede seguir sobreviviendo en el pulmón de los pacientes y a partir de ahí producir, digamos, la germinación y poder escapar de ese lugar. Los PPR más característicos en el reconocimiento de Aspargillus son el TLR2, TLR4 y la dectina 1. TLR2 reconoce tanto ifas como conidios mientras que TLR4 solo reconoce los filamentos de Aspargillus y el reconocimiento de los filamentos de Aspargillus está relacionado a mayor producción de interleuquina 4, de interleuquina 10 y mayor respuesta de tipo TH2 que sabemos que no es protector a las infecciones fúngicas con una, digamos, peor sobrevida de los pacientes en este caso. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las infecciones por Aspargillus van a depender mucho de la respuesta inflamatoria del paciente y acá en este cuadro vemos por un lado el tipo de Aspargillus o el cuadro de la forma clínica de la Aspargillus y por otro lado vemos el sistema inmune del paciente. Cuando tenemos un paciente, cuando empezamos al principio que tenemos un paciente con disfunción inmune sin un sistema inmune que funcione adecuadamente con ciertas alteraciones que favorecen la producción de las Aspargillus que vamos a ver cuáles son o sea, un sistema inmune que anda muy mal vamos a tener las formas más graves de Aspargillosis y que son las Aspargillosis invasoras. La Aspargillosis invasora aguda es la que afecta a pacientes neutropénicos muy inmunocomprometidos, trasplantados y es este hongo que ingresa al pulmón y que a partir de ahí puede hacer angioinvasión y llegar a otros órganos del cuerpo con una morbi-mortalidad muy alta. Después tenemos pacientes que tienen una disfunción inmune pero menor que la que hablábamos previamente y que hacen formas, formas graves pero formas graves localizadas a nivel del pulmón y esas formas se llaman Aspargillosis semi-invasora. ¿A qué se refiere con esto? Son formas pulmonares agudas pero que solamente están localizadas en el pulmón sin afectación de otros órganos de la economía. Podemos llegar al medio donde tenemos un sistema inmunológico normal pero con ciertas alteraciones locales a nivel del pulmón que favorecen el desarrollo de la Aspargillosis y finalmente vamos a tener un sistema inmune que tiene algunas alteraciones principalmente asociadas de tipo alérgico en pacientes que tienen crisis asmática que hacen hiperreactividad inmunológica y que van a hacer lesiones a nivel del pulmón pero por una respuesta inmune aumentada frente a los coníos de Aspargillus que ingresan todos los días. Bueno, viendo alguna de estas formas clínicas que decíamos de Aspargillosis por un lado tenemos la Aspargillosis intracavitaria lo más característico son cavidades previas neoformadas en pacientes que desarrollaron una tuberculosis y les quedó una cavidad fibrótica pueden ser cavidades producidas por bronquiectasias en esta foto de la tomografía fue una paciente que tuvo una neumonía por una pseudomona pseudomona a veces puede dejar cavidades cicatrizales también en el pulmón y como era una paciente neutropénica por una leucemia desarrolló una forma de Aspargillosis invasora y una forma de Aspargillosis intracavitaria en su pulmón o sea, las causas pueden ser varias la fisiopatología es que tenemos una cavidad en el pulmón que no tiene un sistema inmunológico innato no vamos a tener ahí ni macrófagos ni neutrófilos que ataquen esa conírio cuando llega cuando llega la conírio y nadie la ataca nadie la favocita comienza a producir un filamento y el hongo desarrolla una forma filamentosa igual a la que desarrolla dentro de un tubo de cultivo con el tiempo empieza a crecer ese crecimiento hace que se produzcan lesiones por fricción mecánica de la pared de la cavidad que haya ruptura de pequeños vasos o por la liberación de enzimas proteolíticas y hemolíticas de Aspargillus también haya sangrado y la característica es que son pacientes que no tienen clínica de una infección pero sí desarrollan una espectoración con sangre y en pacientes que tuvieron una tuberculosis y empiezan a espectorar de nuevo con sangre una de las cosas que uno supone que puedan tener una reactivación de su tuberculosis hay que recordar que puede ser una Aspargillosis intracavitaria la forma más grave de Aspargillosis es la Aspargillosis invasora esa forma de Aspargillosis en donde como no hay un sistema inmunológico que pueda atacar de ninguna forma al Aspargillus Aspargillus hace lo que quiere y se disemina por todos lados cuáles son las enfermedades en donde yo tengo que suponer que el paciente puede tener una Aspargillosis invasora tratarlo rápido porque si no me voy a quedar sin paciente también rápido tiene una alta morri-mortalidad a pesar del tratamiento imagínense si no lo puedo diagnosticar y tratar por un lado es la neutropenia neutropenia severa y prolongada ¿qué quiere decir? severa es menos de 100 neutrófilos y los neutrófilos normales son aproximadamente más de 1000 menos de 500 neutrófilos un paciente que tiene menos de 500 es un paciente que tiene alta chance de tener infecciones oportunistas asociadas a su neutropenia o por infecciones por hongos o por bacterias, parásitos y virus la neutropenia menos de 500 se clasifica leve, moderada, severa severa es menos de 100 y prolongada son aquellos pacientes que dio una neutropenia de aproximadamente dos semanas o más de duración cuando la neutropenia es severa pero es corta de dos a tres días el riesgo de que el paciente pueda llegar a tener una infección fúngica es menor pero si esa neutropenia se prolonga en el tiempo el riesgo es mayor uno de los uno de los factores o una de las enfermedades que más se asocia a aspergilosis y masora dentro de las enfermedades oncomatológicas es la leucemia aguda tanto la leucemia mieloide aguda como la leucemia linfoide aguda después podemos tener el resto de los oncomatológicos linfomas y leucemias de otro tipo que se asocian con una incidencia mucho menor fíjense hasta el 5% en el otro hasta el 25% puedan desarrollar aspergilosis invasora el tratamiento con corticoides a dosis altas durante por lo menos dos o tres semanas también es un factor de riesgo por infección fúngica de cualquier tipo y principalmente en este caso de aspergilosis se sabe desde hace bastantes quizás hace 10 años aproximadamente que se están haciendo estudios de prevalencia de incidencia de infecciones de aspergilosis invasora en pacientes en terapia siempre que uno piensa en infecciones oportunistas en pacientes en terapia piensa en cándida la aspergilosis no era un agente etiológico que tuvieran en la cabeza los médicos de de terapia para descartar y lo que se empezó a ver en estudios de autopsia de pacientes que se morían que no tenían diagnósticos que algunos de esos pacientes se morían de aspergilosis aspergilosis seme invasora o aspergilosis invasora y no es cualquier paciente de terapia sino que son pacientes de terapia que tienen cirrosis pacientes que tienen en intubación prolongada que están en respirador durante mucho tiempo que son tratados con corticoides y que cumplen ciertos grupos de riesgo para desarrollar una aspergilosis pacientes trasplantados que hacen enfermedad de injerto versus huésped y por lo tanto como están rechazando el implante se los inmunosuprime más son un grupo de mayor riesgo de desarrollo de aspergilosis invasora dentro de los biológicos hay muchas drogas que favorecen el desarrollo de aspergilosis los más antiguos digamos son los anti-TNF y después hay otras drogas que son los inhibidores de la tirosinquinasa que se describieron en los últimos años y que también aumentan la incidencia de infecciones por aspergilos además de la incidencia de otras infecciones fúngicas también así que en pacientes tratado con este tipo de biológicos se han que buscar y tener en cuenta que puedan desarrollar una infección fúngica invasora por aspergilos la enfermedad granulomatosa crónica que se basa en una alteración a nivel de la fagocitosis es un factor de riesgo también característico de infecciones por aspergilos los pacientes con trasplante de órgano sólido si uno tuviera que decir bueno pacientes trasplantados van a desarrollar aspergilosis obviamente mucho más los oncomatológicos que el trasplante de órgano sólido dentro de los pacientes con trasplante de órgano sólido la candidiasis es mucho más frecuente que la infección por aspergilos y si uno tuviera que elegir un tipo de trasplante de órgano sólido que la aspergilosis es frecuente obviamente es el trasplante de pulmón porque tiene que ver con que el órgano que se coloniza y el que se trasplanta es el mismo 70% de las infecciones fúngicas en los trasplantes de pulmón son por hongos filamentosos después en estos pacientes también podemos encontrar micosis sistémicas endémicas con una prevalencia 5% la criptococosis es mucho más frecuente en pacientes con trasplante renal la mucormicosis mucho menos frecuente que la aspergilosis y la nomocistosis también como complicación trasplante de células progenitoras le nombré antes los oncomatológicos tienen más infecciones por aspergilos y el trasplante de células progenitoras mucho más que el trasplante de órgano sólido obviamente el halogénico tiene más riesgo de infecciones oportunistas infecciones fúngicas que el autólogo la infección fúngica más frecuente no es la candidiasis sino es la aspergilosis invasora ahí tienen la incidencia de una versus otra también podemos tener los hongos filamentosos como fusarium y aloifomicosis los mucorales más o menos 5 o 6% y en mucha menos frecuencia micosis sistémicas endémicas criptococosis y neumocistosis la característica de la aspergilosis invasora es la angioinvasión esta capacidad que tiene el hongo por destruir y lesionar los epitelios y poder meterse dentro de los vasos en esa foto se ve un vaso lleno de hifas pas positivas la característica es que los hongos filamentosos son grandes tapan rápidamente los vasos y en un montón de órganos lo que producen es tromombolias con infartos y necrosis a distancia las formas clínicas de la aspergilosis obviamente como el órgano de ingresos el pulmón siempre va a haber en la mayoría de los casos afectación pulmonar también podemos tener una sinusitis por aspergilos en pacientes inmunocomprometidos y a partir de ahí podemos tener formas diseminadas aspergilosis cerebral lesiones abcedadas a nivel del cerebro tráqueo bronquitis que es más característica en pacientes con trasplante de pulmón o corazón pulmón lesiones cutáneas y formas más raras como endocarditis y abscesos de patos plénicos etcétera lo más característico de la aspergilosis invasora es la afectación del pulmón y el signo del halo el signo del halo es esa manchita blanca que se ve ahí en la tomografía del lado derecho en el pulmón la manchita blanca lo más blanco es la parte de la isquemia del infarto pulmonar y fíjense que alrededor de la manchita blanca hay como una zona más tenue que se llama infiltrado en vidrio esmerilado esa zona más tenue es la hemorragia que rodea a la zona infartada en el pulmón el signo del halo es un signo precoz pero que siempre lo tengo que buscar en todo paciente que tiene fiebre y con riesgo de tener aspergilosis invasora para hacer un tratamiento rápido lo que decíamos que hasta el 20% de los pacientes con aspergilosis puede tener localización en el sistema nervioso central se presenta como tipo un absceso cerebral por la imagen no sé si es un aspergilus si es una endocardia si es una toxoplasmosis o si es un absceso bacteriano de otra causa por lo tanto tendré que ver qué otras características tiene el paciente si tiene algún biomarcador para hacer diagnóstico tengo que hacer una biopsia esteroatáxica en esa imagen de la resonancia lo que se ve es una zona con contraste en anillo una zona redonda que tiene bien un contraste en anillo y con edema alrededor bueno otras formas más raras abscesos en hígado y en vaso en toftalmitis la sinusitis por aspergilus ahí en el seno izquierdo estamos viendo un seno izquierdo ocupado acá se ve en la radiografía de tórax un seno también izquierdo ocupado en realidad en la radiografía ya en pacientes inmunocomprometidos se usa muy poco y la tomografía de alta resolución es el método de imágenes por elección para diagnóstico rápido sospecha rápido en realidad para poder realizar el diagnóstico de un tratamiento empírico también rápido en estos pacientes y por último siempre es importante cuando uno tiene una enfermedad y se pueden tomar medidas de prevención poder realizarlas porque así evitamos el desarrollo de la enfermedad en los pacientes o por lo menos disminuimos la incidencia de estas infecciones es importante saber que el aspargillus es un hongo que va a estar en todos lados por lo tanto no vamos a poder aislar al paciente que tenga contacto con aspargillus pero si podemos disminuir la exposición si están los alimentos bueno alimentos crudos casi que estarían prohibidos en los pacientes neutropénicos tienen que ser alimentos que estén bien cocidos y hay que evitar que entren cosas a la habitación que pueden estar contaminadas con conillas de aspargillus como plantas flores polvo todo lo que no se puede limpiar no debe entrar a la habitación los pacientes por ejemplo no pueden tomar mate dentro de la habitación una cosa que se vio hace muchos años en algunos estudios en Estados Unidos es que el agua también tiene conillos de hongos filamentosos y que muchas muchos brotes que se produjeron en ciertos centros de Estados Unidos estaban realizados estaban asociados al baño de ducha porque la ducha lo que hace es aerosolizar conidios de estos hongos en evaporación y eso favorece la inhalación en estos pacientes por lo tanto deberíamos evitar la ducha en los pacientes que se bañan y una cosa que es importante es evitar que los pacientes que están internados pacientes neutropénicos o trasplantados que están internados en un hospital no estén cerca de una zona en construcción cosa que es difícil en nuestro medio porque siempre en los hospitales o en los centros hay una zona que están arreglando que están rompiendo que están lijando y haciendo polvo la idea es que las construcciones y la internación de los pacientes de alto riesgo debería estar por lo menos a 50 metros de distancia y en pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas la habitación que son los pacientes de mayor riesgo además la habitación debe tener aire filtrado con filtro cepa con flujo laminar con presión positiva es decir que cuando yo entro a la habitación no entre el aire del pasillo conmigo sino que el aire de la habitación salga y que haya un recambio mayor a 12 recambios por hora del aire de la habitación si logramos todo eso vamos a tener un mejor control ambiental y vamos a poder disminuir las infecciones asociadas a aspargilus en los pacientes asociadas a aspargilus y a otros hongos filamentosos esto es aplicable a fusarium y a todos los otros hongos filamentosos porque son todos hongos ambientales vamos a poder disminuir las infecciones fúngicas invasoras por hongos filamentosos en los pacientes inmunocomprometidos en nuestro centro bueno acá tienen el ejemplo de cómo hacen los filtros cepa para poder cómo actúan los filtros cepa para poder digamos disminuir las conillas a nivel del aire bueno lo de evitar el mate ya lo dijimos y el tema de las construcciones es que si yo tengo una zona del hospital que estoy arreglando lo ideal es que esté a más de 50 metros o que esté bien cerrada lo ideal es que toda zona del hospital que se está construyendo tiene que estar bien cerrada para que el polvo quede localizado ahí en ese lugar y no vaya al resto del hospital porque muchas veces se vehiculiza por el aire el polvo el polvo se vehiculiza por las ventanas se lleva con la ropa de los que pasamos cerca del lugar de construcción y así vamos todos vehiculizando con idios habíamos hablado de la aspargilosis intercavitaria hablamos de la aspargilosis invasora que es la más grave y habíamos hablado de la aspargilosis semi-invasora son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo monocomprometidos pero que no llegan a ser neutropénicos entonces pueden hacer que la infección por aspargilos se localice en el pulmón y no produzca una angioinvasión ni una enfermedad diseminada habitualmente son pacientes que hacen tratamiento con corticoides son pacientes diabéticos alcohólicos o pacientes con EPOC a veces se ven las enfermedades reumatológicas también tratadas con corticoides y con inmunosupresores pero que no producen una gran inmunosupresión y por último están los pacientes asmáticos o los pacientes que tienen fibrosis quística que pueden desarrollar o el asma aspargilar o la aspargilosis broncopulmonar alérgica son pacientes que lo que hacen es una respuesta una hiper reactividad bronquial frente a los a los conídeos de aspargilus y esta hiper reactividad con el tiempo va a ir desarrollando daño a nivel del pulmón son pacientes que tienen crisis de broncospasmo muy seguidas que no mejoran solamente con el tratamiento de la crisis de broncospasmo pueden tener infiltrados pulmonares parcheados como se observan acá en estas diapositivas infiltrados pulmonares que van cambiando de lugar y que con el tiempo la persistencia de estas de esta respuesta crónica frente a aspargilos va produciendo lesiones a nivel del pulmón y lo más frecuente son las bronquiectasias las bronquiectasias son como unas pequeñas cavidades que son secuelares y que se producen en el pulmón y que son uno de los criterios diagnósticos de la aspargilosis broncopulmonar alérgica obviamente en esto tiene mucho que ver la respuesta inmunológica del paciente de hecho el tratamiento no es tratamiento antifúngico solamente sino es tratamiento para disminuir la respuesta inmunológica del paciente y probablemente también a veces se asocia al tratamiento antifúngico para disminuir la colonización por aspargilos es inevitable hacer que nosotros no inhalemos con ideas de aspargilos todos los días así que lo que hay que cambiar es la hiper respuesta bronquial del paciente para que disminuya y mejor esta enfermedad los mucorales son hongos que se los llama hongos emergentes cada vez se describen más infecciones producidas por estos mucorales a ciencia cierta no sabemos si es porque hay más infecciones por mucorales o lo estamos pudiendo sospechar más y diagnosticar más en las muestras se los ve así como se observan en estas fotos como filamentos más anchos que no se les ve en los tabiques porque los tabiques están muy separados entre sí en los estudios de anatomía patológica se los ve como ifas tortuosas como con forma rara como que van doblandose y se van entrecortando estos hongos también son hongos que se encuentran en la naturaleza son saprófitos de la tierra se encuentran en los desechos vegetales pueden contaminar alimentos se los ve creciendo muchas veces en el pan en los granos en las verduras y en las frutas dentro de los mucorales encontramos varios géneros como los más frecuentes risopus es uno de los más frecuentes lictemia es el género que antes se llamaba absidia mucor y risomucor todos se ven como ifas y alinas cenocíticas anchas que en general generan un tabique que tiene un tabique que se divide a 90 grados aproximadamente y en las formas sexuadas asexuadas perdón en los cultivos lo que se ven son los esporangios con esporangios poros la característica de la mucormicosis es que son hongos que al igual que aspargilus generan un angioinvasión que tiene una velocidad de crecimiento más rápida todavía que los aspargilus y son hongos que dentro de los vasos crecen muy rápido los obstruyen muy rápido y generan necrosis las lesiones por los mucorales son lesiones característicamente necrotizantes las formas pueden ser formas agudas severas con una rápida invasión de los tejidos principalmente en pacientes muy graves o también podemos ver desarrollo de mucormicosis en pacientes inmunocompetentes con ciertos factores de riesgo que ahora vamos a ver la característica de los mucorales a diferencia de aspargilus que uno diría bueno aspargilus ingresa por vía inalatoria y la mayoría de las infecciones las produce por vía inalatoria en las mucormicosis tenemos como tres vías de ingreso la más frecuente en cuanto a pacientes inmunocomprometidos y que tenga que ver con la producción de infecciones oportunistas es la inhalación de de conidios de conidios los conidios ingresan por vía inalatoria y pueden desarrollar o formas que afecten el la vía aérea superior afectando los senos o pueden afectar la vía aérea inferior principalmente en pacientes neutropénicos como lo que vimos en el desarrollo de la aspargilosis pulmonar pero hay una forma clínica que no tiene que ver con la inhalación de conidios sino que tiene que ver con la inoculación directa en pacientes politraumatizados en grandes quemados en pacientes que tienen accidentes en la vía pública y que pueden tener una contaminación con conidios de de mucorales y en general son pacientes que pueden tener formas cutáneas acá ya agregamos una forma más de ingreso de de las mucormicosis y la vía digestiva que es una vía más rara por lo cual más raramente descripta más difícil de diagnosticar y que en general la mayoría de los de los casos son casos o diagnosticados en cirugías o casos diagnosticados postmortem en donde las conidas ingresarían por vía digestiva y desarrollan formas de afectación del intestino o necróticas con grandes lesiones que terminan haciendo que el paciente se muera o termine de urgencia en un quirófano ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de mucormicosis? El factor de riesgo más característico para el desarrollo de mucorales es una complicación que se asocia a los pacientes diabéticos que es la cetoacidosis diabética los pacientes diabéticos que no realizan tratamiento pueden tener con el tiempo una complicación que es la cetoacidosis que es un cuadro muy grave de una acidosis metabólica terrible que tiene una alta morro y mortalidad y en este contexto de la acidosis en donde los mucorales se sienten muy bien y pueden crecer más puede desarrollarse una infección por mucorales pueden ser otras causas de acidosis no solamente es en los pacientes diabéticos por ejemplo pacientes con uremia o sea insuficiencia renal que requiere diálisis que también están acidóticos intoxicación por ácidos alicílicos u otras drogas que produzcan acidosis un síndrome urímico molítico una diarrea pero lo característico es la cetoacidosis diabética como con más frecuencia la disrupción de la barrera cutáneo y mucosa como decíamos antes los politraumatismos las quemaduras hay ejemplos de infecciones en pacientes adictos novenosos algunos más raros de infecciones asociadas a catéteres o en sitios de inyección que pueden asociarse al ingreso de mucorales aquellos pacientes neutropénicos o comatológicos o trasplantados o con quimioterapia o con corticodes en dosis altas o sea los mismos factores de riesgo que para el desarrollo de aspargilosis invasora también pueden hacer infecciones por mucorales en este caso por ingreso inhalatorio y las dos formas clínicas son el desarrollo de la sinusitis o el desarrollo de una neumonía aguda muy parecida a la neumonía que veamos con el signo del halo en las pargilosis pero en general las lesiones son más grandes son bilaterales y a veces en vez como signo de halo se ven como signo del halo inverso hay ciertas enfermedades o patologías que se asocian a alteración de la disponibilidad de hierro dentro del organismo que también favorecen el desarrollo de la mucormicosis hace muchos años se utilizaba como quelante de hierro la deferoxamina que favorecía el desarrollo de estas infecciones ¿por qué? porque los mucorales usaban la deferoxamina como si fuera un sideróforo para poder captar ellos hierro también hay otras enfermedades como ciertas talasemias que pueden alterar el metabolismo del hierro en la disminución de las de transferrin de disminución de otras proteínas fijadoras de hierro que hacen que haga más hierro que haya dentro del organismo más hierro libre y la presencia de hierro libre hace que haya más comida para los mucorales y que puedan desarrollar una infección en estos pacientes por lo tanto la transferrina no solamente para los mucorales para muchas infecciones fúngicas es un factor que tiene una una acción antifúngica dentro del organismo ¿no? en esta diapositiva cuando vemos que un paciente tiene hierro unido a las proteínas y tiene anotrófilos que pueden hacer fagocitosis y atacar cualquier hongo vamos a tener un huésped con una respuesta inmunológica normal que no va a poder desarrollar una infección por mucorales mientras que por otro lado tenemos un huésped susceptible que tiene un montón de hierro libre y no tiene neutrófilos ni un sistema inmunológico que pueda atacar ese hongo por lo tanto si ahí ingresa un conidio ese conidio va a poder filamentezar rápidamente los mucorales son hongos que tienen una velocidad de crecimiento muy rápido mucho más rápida que aspergillus en los cultivos y así también crezan rápido en el huésped susceptible entonces rápidamente generan filamentos esos filamentos hacen angioinvasión y desarrollan la enfermedad diseminada las formas clínicas de la mucormicosis algunas ya la nombré la forma pulmonar característica de pacientes neutropénicos la forma gastrointestinal es mucho más rara y en general está asociada al ingreso por vía digestivas la forma diseminada que en general se ve a partir del pulmón a otros órganos en los pacientes neutropénicos también dentro de las formas diseminadas podemos encontrar lesiones cutáneas embólicas o también podemos encontrar lesiones cutáneas por ingreso de las de las conidias por por pasaje a través de la piel en grandes quemados o en politraumatizados y la forma más característica es la rino sin uso órbito cerebral que es la que vemos a continuación en esta forma clínica los conidias aspargilus empiezan a desarrollarse en la mucosa nasal y en docenas paranasales es muy característica de los pacientes diabéticos no se sabe por qué los diabéticos hacen estas formas clínicas y no una forma pulmonar pero la mayoría de las rinos sin uso órbitos cerebrales se presentan en pacientes diabéticos con cetoacidosis es más raro en otros en otras inmunodeficiencias ya dijimos que el desarrollo de mucorales hace muchas lesiones necróticas y por esto en esta paciente vemos un montón de lesiones necróticas en la cara el hongo se localiza en la nariz afecta los senos paranasales obviamente por contiguidad al paladar y la boca el ojo y si sigue progresando el sistema nervioso central las formas pulmonares más características de pacientes neutropénicos son comatológicos leucemias miloides agudas pacientes con quimioterapia las formas cutáneas de mucormicosis que son formas cutáneas extensas con gran necrosis muchas veces se encuentran mucorales asociados a infecciones bacterianas o sea son flora polimicrobiana porque son politraumatizados y que además están contaminados con otros microorganismos bueno dentro de lo que nosotros llamamos hialoifomicosis son micosis oportunistas producidas por hongos hialinos es como una forma de agrupar un montón de un montón de géneros fúngicos que puedan producir infecciones oportunistas de los cuales vamos a hablar de algunos que son los más frecuentes algunos pueden ser IFAS o se pueden presentar como levaduras hialinas también el mecanismo de ingreso habitualmente es inhalatorio pero también pueden ingresar por vía cutáneo mucosa y pueden producir infecciones localizadas o infecciones diseminadas como las que vimos parecidas aspergillus y mucorales en pacientes con los mismos grupos de riesgo o sea son un diagnóstico diferencial de los de los agentes fúngicos que vimos previamente dentro de los agentes etilógicos que puedan producir hialifomicosis el más frecuente fusarium le sigue sedosporium dentro de esos dosporium quizás es importante recordarlo porque hay una especie que es resistente a todos los antifúngicos y que puede producir infecciones en pacientes inmunocomprometidos y después tenemos escopulariopsis acrimonium paisilomises tricoderma y penicillium como otros hongos menos frecuentes todos estos hongos son además hongos que son ambientales tienen la misma epidemiología que aspargilus y mucurales todos son hongos que pueden ser contaminantes de los cultivos entonces a veces la interpretación de hongo patógeno es difícil pero tampoco es fácil interpretar como un contaminante cuando estamos ante un paciente inmunocomprometido y es importante tener esto en cuenta acá acá tenemos una foto de cómo se ve fusarium en un cultivo y que en la microscopía lo que vemos es un filamento hialino con unos conidios alargados que tienen como forma de banana y tiene otros conidios más chiquititos asociados otras fotos de cómo se ven penicillium escapulariopsis acrimonium en todos ellos lo que vemos es un filamento fino ramificado tabicado con producción de diferentes conidios que nos van a permitir suponer el agente etiológico estos pacientes pueden hacer formas cutáneas localizadas o pueden hacer formas cutáneas que están asociadas a diseminación hemática en el caso de fusarium que es el más frecuente y que quizás uno podría no incluirlo dentro de las hialoifomicosis y llamar como fusariosis infecciones por fusarium fusarium es un hongo que más frecuentemente ingresa por vinalatoria desarrolla lesiones a nivel del pulmón aunque también puede ingresar por vía cutánea a partir de lesiones a nivel de las uñas en pacientes que van a ir a trasplantes o pacientes que están neutropénicos y con quimioterapia a partir de ahí diseminarse y es un hongo que tiene la característica de producir este tipo de lesiones ulceradas y necróticas diseminadas a nivel y que se ven en hasta el 60 al 70% de las infecciones por fusarium no son patognomónicas porque es por gilus cándida los mucorales y hay muchas veces bacterias como por ejemplo pseudomonas que puede producir estas lesiones que son tipo de tima gangrenoso pero en un paciente neutropénico que tiene muchas lesiones en piel dolorosa hay que sospechar que podemos tener un fusarium como causante de la infección importante todas las lesiones a nivel de las uñas o las uñas que parezcan que tuvieron un unicomicosis en pacientes previos a realizar quimioterapia o previos a ser trasplantados deben ser estudiados porque si son uñas que tienen desarrollo de cualquiera de estos hongos pueden desarrollar una infección y principalmente por fusarium pueden desarrollar una infección diseminada luego del tratamiento quimioterápico y por último las febifomicosis son micosis oportunistas generadas por hongos pigmentados los hongos pigmentados los vemos al microscopio como hongos que que tienen un color propio son amarronados también se los ve en los cultivos como amarronados pero las podemos sospechar en un examen directo de una muestra la vía de ingreso es la misma que planteamos previamente para todos los otros digamos en eso uno podría decir bueno ingresan todos por bien aleatoria también producen manifestaciones clínicas a nivel de los senos paranasales principalmente pueden producir sinusitis agudas en pacientes neutropénicos o son muchas veces causantes de sinusitis crónicas en pacientes inmunocompetentes pero con alergias y con trastornos obstructivos de la vía aérea alta o pueden producir infecciones pulmonares diagnóstico diferencial también de de neumonía por aspergillus o por fosarium o por o por mucorales en el pulmón en un paciente neutropénico trasplantado o pueden ingresar también por inoculación traumática menos frecuente obviamente son amarronados porque tienen mucha melanina y la melanina ya saben ustedes el factor de virulencia que que tiene que ver con con todas las disminución de la de la fercitosis y y demás los agentes etiológicos que vamos a encontrar pueden ser los géneros bipolaris curularia alternaria exofiala fialófora clara fialófora avantiana en general en pacientes inmunocompetentes tienden a producir lesiones localizadas como quistes subcutáneos o lesiones localizadas a nivel de piel mientras que en inmunocomprometidos producen formas diseminadas y lo más frecuente es que sean formas sinusales o pulmonares acá tienen algunas fotos fíjense que todos en todas las fotos microscópicas los hongos tienen una coloración amarronada así se ve un hongo de matiáceo con esa coloración amarronada y todos los cultivos son cultivos marrones o de color negro y algunas fotos de cómo se ven podemos ver quistes localizados como ese quiste a nivel del dedo lesiones a nivel de los ojos que también lo pueden dar algunos hongos que producen yalo y fomicosis lesiones a nivel de los hongos de los ojos perdón y lesiones a nivel del sistema nervioso central algunos de estos principalmente la clorofeláfora avantiana tiene tropismo por sistema nervioso central y da lesiones abcedadas indistinguibles de abscesos producidos por muchos microorganismos bueno y con esto terminamos la clase de micosis oportunistas producidas por hongos filamentosos